Hola, ¿cómo está? Espero que se encuentre bien, ¿verdad? En este hermoso día. Feliz viernes, feliz fin de semana, ¿verdad? Dios es bueno, Dios es fiel. Y pues me gustaría compartir con ustedes la palabra del pan de vida. El que nos salió el día de hoy dice, la persona digna de confianza obtendrá gran recompensa. Y está en Proverbios 28, 20. Miren, muy simple, muy cortito, pero muy directo, ¿verdad? Nos está diciendo que la persona digna de confianza. Y mi pregunta para usted el día de hoy es, ¿usted es digna de confianza? ¿A usted le puede tener alguien confianza? Si alguien viene, ¿verdad? Y le cuenta sus intimidades, sus secretos. ¿Usted es de esas personas que lo va a divulgar o se lo va a quedar y va a orar por esa persona? Piénsele. Y si usted es de esas personas que le gusta el chisme, que le gusta divulgarlo, que le gusta, ¿verdad? Pasárselo a alguien más. Entonces, mire, eso no le agrada a Dios. Dios quiere que nosotros cuando nos cuenten algo en confianza, algo, ¿verdad? Muy íntimo, muy personal, seamos sabios, seamos sabias. Y en vez de criticar a la persona, en vez de hablar mal de la persona, hay que orar por ellas, hay que orar por ellos. Porque en verdad, en verdad no sabemos, ¿verdad? Por qué están pasando. Y a veces uno es bien rápido para dar un consejo, pero en sí, cuando a nosotros nos dan consejo, nosotros a veces no lo aceptamos o no queremos hacer lo que nos digan, ¿verdad? Terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Entonces, hay que ser un poquito más sabios en esa área, ¿verdad? Si alguien nos tiene esa confianza, no hay que traicionarla. No hay que contarle a todo mundo. Hay que ser, ¿verdad? Muy discretos. Hay que verdaderamente amar a esa persona y orar por llevársela al Padre en oración, en ruego. Porque al fin y al cabo, Él es el único que le puede ayudar a esa persona, ¿verdad? Y luego dice, la persona digna de confianza obtendrá gran recompensa. Mire, hasta en la palabra de Dios está, que si a usted le confían, si usted es una persona digna de confianza, dice que obtendrá gran recompensa. ¿Qué significa, verdad? Que el Padre le gusta eso. Que el Padre le gusta, ¿verdad? Que seamos ejemplares. Que seamos esas personas fiables, ¿verdad? Entonces, que si no somos esas personas, no se sienta mal. Nunca es tarde para comenzar. Pero hay que comenzar, ¿verdad? Por poquito. Por poquito se comienza. Y pues con Dios solo podemos lograr. Solo propóngaselo y usted va a ver la diferencia, ¿verdad? Tenga un hermoso día y que Dios me le bendiga. Si usted tiene alguna pregunta, alguna petición, cualquier cosa que me quiera compartir, me puede comentar y pues yo leo los comentarios, ¿ok? Bendiciones. Hola, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Feliz viernes. Espero que usted se encuentre bien, ¿verdad? Espero que esté bendecido, bendecida en este hermoso día. Como pueden ver, de verdad, estoy aquí en el negocio y ya me alisté. Miren qué bonito maquillaje me hice el día de hoy. Me hice un maquillaje muy elegante, como el color que trae mi chamarrita. Me puse brillo y este, miren qué bonitos aretitos traigo. Son Gucci y son de colgar con piedritas negras, muy elegantes. Traigo mi pelo chino, obviamente, y traigo esta blusita bonita que les he mostrado antes. Entonces, traigo esta chamarrita de piel muy bonita. Traigo un pantalón negro y mis botitas muy bonitas winter vibes, winter fall vibes. Como saben, verdad, les platiqué que ahora es la cena de Friendsgiving con los jóvenes, la cena de Acción de Gracias. Yo ya estoy lista, yo me alisté aquí en el negocio, como saben, pero estoy, ¿cómo se dice? Agradecida, estoy emocionada porque sé que vamos a tener un buen tiempo. Ahí les pongo más videitos de cómo va a ser y más fotitos y pues espero, verdad, que ustedes también estén teniendo una emoción. Chubby Bunny, 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 Round 3. Alright, class of the Jordan Marshmallow, are you guys ready? Ready. Chubby Bunny. Ah, ah, ah. You guys want to let her slide or no? Yeah. Alright. Chubby Bunny. He's trying to get us a little? Alright, he's getting a little hurt. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Oh, oh, oh. Alright, let me get back. Oh, no. Come on, you got this. What is it? Chubby Bunny. Damn. Alright, alright. Are you ready, Grace? Alright. I'll sit in the front of you if you want to. Yeah, go on. Alright. Alright, you guys ready? One more time. One more time. One more time. Ha, ha, ha. Look at her screenshot. ¡Ok! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hola! ¡Oh! ¡Toma, gony! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡It's your mic! ¡It's your mic! ¡No, no, no! Boom, boom, boom. Now it's in the sound. Boom, boom, boom. Vote for your favorite person. Go, cheer for them, cheer for them, cheer for them. That's the one coming up. Hey, 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 hey. Whoo, 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 whoo. We're gonna get it. We're gonna get it, we're gonna get it. Hey, 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 hey. ¡Suscríbete al canal! This is... He's saying he can sit down with me. Did you think I didn't stop? Hey, 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 hey. Go faster, go faster, I'm on topisi. Hey, 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 hey. Oh, oh, oh. Oh.